Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy chicos os voy a enseñar a conseguir el Alpha Pack que podemos conseguir gratuitamente de una forma bastante rápida porque sé que hay muchos de vosotros que el nuevo modo nos entusiasma mucho y lo único que queréis es el Alpha Pack que dan gratuito si conseguimos destruir 30 drones en el nuevo modo. Así que os voy a explicar como conseguirlo de forma rápida, los que estuvisteis ayer en el directo que hice pues lo habréis visto un poquito porque la verdad es que en una hora y media que estuvimos jugando creo que me saqué el Alpha Pack así que ya visteis que es un sistema bastante bastante eficaz. Así que nada como veis tenemos aquí el nuevo modo a la derecha que había mucha gente también que lo preguntaba y si de encontrar no hay ningún problema y voy a proceder pues a explicaros como conseguir el Alpha Pack. Lo primero es que tenéis que activar las misiones aquí en el Ubiclub, ya sabéis que os tenéis que meter y bueno tenéis que activar la misión de destruir 30 drones. Ahora, ¿cómo vamos a destruir esos 30 drones de forma rápida? Bueno, lo más easy, lo más fácil para destruirlos es jugar con Kaid, ahora veremos cómo vamos a jugar con él y cómo hacerlo ya que puede electrificar el alambre de espino. En caso de que no tengáis a Kaid, un operador que también va muy bien es Maestro, ¿vale? Y si no pues siempre podéis usar a Bandit y a Mute que esos los tendréis prácticamente pues todos, imagino. A no ser que tengáis la Starter Edition de PC, en principio todos deberíais tener a Bandit y a Mute. Así que estos dos operadores también nos van a servir mucho para romper drones. En este caso os recomiendo Bandit antes que Mute pero bueno, ya lo veréis, ¿vale? Ahora veremos en una partida cómo usarlos. Pero si tenéis a Kaid, 100% mejor usar a Kaid. En este caso también yo me he traído a Enrique que le tenemos aquí con nosotros. Enrique, di hello. Hola, hola. Ahí tenemos a Enrique, ¿vale? Que nos va a ayudar, ¿vale? Esto, bueno, es un extra. No es necesario venir con un compañero. Pero bueno, en este caso tenemos a Enrique que lo más seguro es que vaya a jugar con Mute todas las partidas porque en Mute ya sabéis que lo que hace es bloquear los drones. Y ya, pues una vez que esté bloqueado yo tendré que ir únicamente al inhibidor de Enrique y romper el drone para yo llevarme la kill del drone, digamos. Pero bueno, si no tenéis ningún compañero ya os digo que con Kaid podéis hacerlo. Así que nada, vamos directamente a buscar partida y a ver qué tal. Bueno, nos ha encontrado partidita. Además también aprovecharemos para dejaros un gameplay con el nuevo modo. Como veis podemos banear. Yo lo tengo clarísimo. ¿A quién voy a banear? Sí, sí. A Blitz del tirón. Vamos. Más uno a eso. Estás tú. Que nos dan la opción y no baneamos a Blitz. ¡Ostras! Que le ven. Vamos, yo siempre banearía a Blitz o a Leon. Yo creo que son los dos operadores. Yo prefiero banear a Blitz o a Leon. Y si no Jackal también. Es un tío que a mí me molesta muchísimo. De hecho, Leon puede ser... O sea, les puedes hacer counter a ellos. En plan, te mueves, haces que te vengan a ti, tienes a un compañero ahí apuntando a la puerta. Claro, en pareja se la puedes liar a Blitz. Exacto. En pareja se la puedes liar a Leon, pero... ¿Y te va a caer un Glass? Bueno, ¿Glass o Leon? ¿Tú crees que un Glass en banco? No, un Maverick, como curioso. Vale, pues ahora baneamos... Ah, banean ellos defensor. Yo un defensa banearía o a... Bueno... Next Leon, pero si ahora es... Está diciendo Next Leon, si ahora es defensor. Va con retraso. Va con delay. Lesión, Echo... ¿Quién? Mira. A Mira, a lo mejor. Mira, mira, mira. Mira lo que pasa es que si la baneas, también te la baneas a ti. Entonces es una... Ya, 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 pero... Yo aquí banearía... ¿Qué es esto? ¿Bombas? Bombas. Yo quitaría a Echo. Siempre es bombas, sí. Alcaid no me lo baneéis. ¿A Echo? Sí, Echo. Sí, yo banearía a Echo. Como me banean alcaid, los mato. Vale. Es que con bombas, tío. Sí, este modo es puro bombas. Es que, bueno, chicos, Enrique no lo ha probado todavía, pero bueno, es puro bombas. Y se defiende varias veces seguidas en el mismo sitio y se ataca varias veces seguidas. La proleaje. Bueno, GLHF, madre mía. Madre mía. Niveles extremos de frost tenemos en este caso. Bueno, bueno, bueno. HV. Bueno, bueno. Bueno, iría acá abajo. Vamos a coger a Kaid lo primero, como bien hemos explicado, ¿vale? Un Kaid 5. ¿Me cojo yo a Mute o...? Sí, cógete a Mute si puedes, ¿vale? Y vamos, por ejemplo, en este caso. Vale, ahora cuando tengamos a Kaid, chicos, tenemos que tener muy en mente... Bueno, Kaid, espera, con alambre. Espero llevarlo con alambre, sí, con alambre. Vale, tenemos que tener muy en mente dónde vamos a nacer. En este caso, bueno, nacer, ¿dónde vamos a defender? Vamos a defender abajo. Con lo cual es muy importante saber dónde vamos a colocar el alambre de espino electrificado. En este caso yo lo tengo bastante claro. Colocaremos uno en la bomba de B, justamente en la entrada, que por ahí siempre entran drones, de tal forma que podamos electrificar y así romperlos. Y luego colocaremos el otro alambre de espino por la zona de las escaleras que van directamente a alfa. Y Enrique colocará los Mutes en lugares más apagados. Estratégicamente estratégicos. Claro, entonces colocamos aquí nuestro alambre, lo electrificamos rápidamente, ¿vale? Es lo primero que tenemos que hacer. Y aquí más de lo mismo, de hecho. Vamos a colocar aquí el alambre, ¿vale? Y lo electrificamos. Y ahora tenemos que campear los drones. O sea, reforzar y ya reforzaremos. ¿Veis? Ahí Enrique está colocando el Mute. Avísame si algún drone queda... Mira, están por aquí rompiendo drones. Hay que estar muy al loro porque os los pueden quitar, claro. Está todo el mundo. Mira, ahí tenemos un drone. Va directamente al alambre. Vale, lo rompemos nosotros. No ha querido picar el alambre. Veo que hay una Twitch, creo. Ahí está, drone destruido. ¿Lo habéis visto? Como nos hemos cargado un drone con el alambre. Y aquí tenemos el de Twitch. ¿Dónde se ha metido? Uy, qué raya. Tú, 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 tú. Que estaba siguiendo un drone y ya ha desaparecido. ¿Qué cojones? El drone. Bueno, pues habéis visto. Nos hemos cargado dos drones. Acabamos de empezar. Es la primera que jugamos. No tengo ningún drone de momento destruido. Y ya nos hemos llevado dos. Super easy, ¿vale? Y los alambres yo los dejaría electrificados. Sin ningún problema. Obviamente habría que haber reforzado. Pero bueno. Como son partidas de casual. Pues tampoco pasa nada. Porque no reforcemos. Mira, me han detectado. Eso significa que hay algún drone por aquí. ¿Has bloqueado alguno con el mute? No, no. Vale. Y eso ya os digo. Enrique en este caso que nos está ayudando. Ojo. Que me dan de wallbang por ahí. No sé muy bien por dónde están entrando. Creo que por el túnel. Tiene toda la... ¡Wow! ¡Muy va! Me hace un drone por ahí. Vale, lo doy. ¿Cuánto hará que no juego en shooter? Ojo. Ahí tenemos otro dronecillo para nosotros. Vale. Cuidado porque la Zofía nos tiene por aquí pillados. Ojo. No sé si... No sé si franquearla esto. Si lo ves correcto. Vale. Drone de Twitch. Cuidado que no nos baite. Vale. Da igual. Joder. No me lo puedo querer. Vale. Cruzamos rápido. Ahí está. Bueno, pues llevamos... Creo que ya llevo como cinco drones. La verdad es que no lo sé. Y es la primera ronda. O sea, que ya habéis visto que a base de tener las zonas bloqueadas con los Electro... Vale. Ahí muerta Sofía. Madre mía. Por ahí tiene que estar Twitch, ¿eh? Casi seguro. Ahí está Twitch muerta. ¿Dónde están? Se han cargado. Mira, aquí hay un drone chico. Se lo carga. Ah, mala suerte. Pues no están en túnel, ¿eh? Tienen que estar por el otro lado. Vale. Les he dado toda la vuelta para... Pues ya habéis visto que bastante easy, ¿no? Romper drones. Si es que los he matado. Uh, uh, las en túnel. En el garaje, ¿no? Sí. Mira, otro drone ahí, chicos. Vámonos. Estamos teniendo suerte de... Thermite armión. Tirado Thermite. Muerto Thermite. Era la baiteada, era la baiteada. Lo mejor, chicos, es que estoy jugando con mando en PC y me he hecho tres skins. Nice, nice, nice. Vale, pues ya habéis visto. Super easy. Lo bueno de este modo, chicos, lo mejor es que volvemos a defender. Con lo cual, volvemos a coger, en este caso, a caír. Vamos a pillarle lo primero. Botad donde sea siempre para que nos quiten a caír. Y ya os digo, esto mismo con bandit se puede hacer. Con bandit os ponéis alambres y electrificáis. Pero yo recomiendo caír porque es más rápido y podemos hacer diferentes estrategias. También electrificamos escudos. En caso de que un compañero ponga un escudo y cositas así. Con bandit es como más lento, ¿no? Organizarse. Tienes alambres incluso. Vale, pues... Sí, de hecho lo pongo uno aquí. Si quieres ir poniéndole cosas. Vale, ¿veis? Ahí pone el alambre. Yo pongo las dos cargas y ahora campeo esta zona. Vale, aquí vamos a vigilar que no venga. ¿Veis que aquí bandit ha hecho lo mismo? Que ha puesto eso, pues... Tenemos que impedir que el dron, pues, le pase eso. Que la cague y que se... Creo que se ha metido un dron por aquí dentro. Sí, porque han detectado la bomba, así que... Vale, está siempre al loro, ¿veis? Vigilando los drones. Ya reforzaremos luego. Vamos a por los drones, que es lo que nos interesa en este modo. Las kills dan igual. Los reforz... Da igual. Buscamos drones. ¿He escuchado un dron? ¿He escuchado un dron? ¿Lo tienes? Vale. Vale. Ok, también muy importante, no juguéis risky, no juguéis arriesgado, porque... Lo que os interesa es matar drones, con lo cual... No os muráis, vaya. Intentad conservaros vivos. De hecho, intentad jugar en puntos, porque en puntos donde van a... Sobre todo a meter drones al final de ronda para buscaros. Entonces... Uy, hay clase en ventanita. Sí, yo me he pirado, porque no... Lo veo yo muy bien. También intentad siempre buscar algún drone que hayan dejado, escondido. Por atrás, chicos. Vale. Hay un drone de la Twitch. Ojo ahí. No voy a tickearle más. Vale, vamos a ver... ¡Ah, lo había dado! ¡Ostras! Qué bueno. Creía que no lo había dado. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Estás vivo? Tres... No, fuera Twitch. ¿C4? ¿Estáis vosotros dos, eh? Tened cuidadito. Me están andando por detrás, encima. ¡Ah, imposible! Me están rodeando. Bueno, en este caso creo que no me he llevado ningún drone. No sé si uno o cero, pero bueno. Compensamos con la ronda anterior. Obviamente no todas las rondas van a funcionar. Es simplemente unos consejos, unos trucos. No es 100% para sacarse 80 drones por ronda. Pero bueno. También, sobre todo, yo recomiendo defender siempre, por ejemplo, aquí. En segundas plantas o plantas bajas. Porque es mucho más fácil romper drones en ese tipo de plantas que en plantas superiores. Van a llevar a glass y nos van a destrofar, pero bueno. Y además lo bueno de estas partidas es que pueden durar mucho. Con lo cual podéis llevaros muchos drones de forma rápida. Vale, vamos a colocar aquí un alambre. Esto si nos lo hacen, pues se lo rompemos y ya está. Mira, hemos tenido suerte. Bueno, espérate. Vale. Ahí está. Está el bandit rompiéndome los pinchos y yo se los estoy rompiendo a él. Para mí. Esto pasa mucho, ¿eh? Me ha pasado en muchas partidas que el bandit se aprovecha de tus alandes. Con lo cual hay que estar muy al oro. Pero ¿veis? El mute. Sí, sí. Estamos rompiendo nuestro rato los... Los bandits. Me han roto los kites y yo los bandits. Bueno, menos de que no nos hemos matado entre nosotros. Que podría haber ocurrido. Ah, buena. Sí, está Glass, ¿no? Vale. No sé muy bien cómo lo ha matado el Glass tan rápido. Le he metido un buco al Glass con la pistola. Ah, perfecto. Un lion. Vamos a aprovechar para reportar. Lion muerto. Buenísimo. ¡Dios! ¡Al Glass! En todo el cráneo. Con la pistola, tú. Caí. Caí más en el counter de Glass, ¿hací? Sí. Como también tiene un frango tirado. Intenta pillar... Pitch detrás, ¿eh? Vale. Viene por ahí, ¿no? Tío, la pistola de Caí está broken. Sí, sí. Totalmente. Vale, vamos a hacer una cosa. Como las kills nos dan igual lo que buscamos. Cuidado con la izquierda. Sí, sí. Yo busco drones, no kills. A mí ganar la partida me da igual. Yo solo quiero drones. Quedamos Bandit y yo. ¿Veis? De hecho, cuantos menos quedéis, mejor. Porque más posibilidades... Míralo. Vaya, vaya, vaya. Alguien no ha chapado detrás. Es normal. Está con la tachanca, tío. ¿En serio? Se ha pillado la tachanca. No sé si me vienen por detrás. No escucho nada. Vale, bueno, tranquilo. Míralo. Se lo ha visto a través de ese agujero, tú. Toma. Está el tachanca intentando disparar atrás de la pared. Sí, míralo. Es que está ahí. Yo creo que le he dado, ¿eh? Ahora sí que te he tirado. Ah, la pistola, tío. Bastante que estoy jugando a pipas. Sí, sí, sí. Intenta pillarte al Bandit. Bueno, espera. Es que ahora creo que rotamos de ataque y defensa. A ver. Sí, cambiamos. Bueno, hacemos roll. Ya sabéis que son tres rondas defensa seguidas. Tres rondas ataques seguidas. Pero bueno. Está bien, está bien. Ahora ya, pues, jugamos normal, sí. Bueno, pues ya sabéis. Luego en ataque, pues, podéis tryhardear todo lo que os dé la gana. Porque da igual. No hay en ataque los drones. Muchos me preguntabais también por el chat del otro día en el directo. ¿Si rompen los drones de tus compañeros? No, no, no. No funciona. Tiene que ser... Solamente... Estaría un poco feo. Estaría un poco feo. Ay, va, que no llevo la AKO. Que yo a mí me gusta jugar finca AKO. Yo voy a rusear, tío. ¿Sí? Sí, no, pa' entrar. Que estarán rompiendo drones. Muerto el de... Creo que eras tú, es... El que iba a entrar por ahí. Ah, sí. Mira muerta. Vale, tengo aquí un pavo. Estoy protegiendo la espaldita. No sé si prefieres que vaya contigo. No, protégame la espalda. Coño. Vale, de wallbang. Último buffo. Pues ya está. Ya estaría. Easy peasy. Jugando con mando, ¿eh? Esto es lamentable. Sí, sí, sí. O sea, lamentable es que yo lleve tres meses sin jugar y vaya segundo, o sea. Esto es un poco lamentable. Tú escondes el drone, que no sé even kills el drone. Ese malo. Pero seamos otra vez, ¿o qué? Bueno, es que llevas al gordo, claro. Lleva al gordo, pero bueno. Yo te voy siguiendo. A ver, que se le oye por aquí, por la derecha. Tío, qué diferencia... Creo que es... Pero se escucha mucho mejor en PC que en consolas, ¿eh? ¿En movimiento? Sí, sí. No sé cómo quieres hacer esto. Pues bufo, bufo. Voy para adentro. Me da igual. Pero ¿dónde está esta peña, tío? Estoy metido hasta adentro y no están. ¡Que me he quedado sin balas! ¡Ay, que me he quedado sin balas! ¿Dónde están, tío? No sé, están avanzando. Ahí uno está avanzando por garaje, la otra... Bueno, la otra ya está detrás. No, no, los enemigos, tío. Me he metido hasta dinero y no he visto a nadie. Yo tenía Jägger... Yo tenía Jägger en el este y me he quedado sin balas, tío. Porque no controlo que el Jägger tenía leal y hasta allá. O sea, no controlo que el hombre este tenga tan pocas balas, tío. Ah, claro. Black Bear es que es súper... Sí, sí, sí. Como nunca lo utilizo, en plan... ¡Ostras! Uy, ese Capkan está más muerto. Y la Zofia se ha llevado un par de canchitos más ricos que... Bueno, pues yo quería ganar esta, tío. Para meterse un 4-2 e irnos para casa corriendo. De verdad. Me da miedo. Bueno, bueno. Están bastante tocados ellos. Sí, podría hacérselo. Lo que pasa es que tienen más miedo que vergüenza. Sí. Hay que tener un poco más de sangre. Más aquí en PC, tío. Que en PC se suele tener más sangre. O sea... Acá apostamos a que se come... Se come un Capkan. Es que se come un Capkan. En principio ahí no tiene Capkan porque lo he pisado yo. O sea... Buah, y tienes el dron en Alemania. Perfecto. Bueno, realmente Banco no está en... No, está en Estados Unidos. No, no. Creo que Banco sí, porque es el mapa de los FBI, creo. Ah, pues fue eso. Vamos a decírselo. Vamos a mirar el dron. Están campeando el Sedax, tío. Que yo no sabía que lo llevaba yo. No había empanamiento. Como esto no puntúa para rango ni nada, pues... Es que me da tan igual. Qué maldad. Claro, juego muy super random, tío. O sea, mola ganar, pero yo... ¡BOOM! En toda la frente, se mete, se mete. Por el interior la baza, por el exterior. Se mete por el Sedax. ¿Dónde está Llagard? ¿Dónde está Llagard? ¿Dónde está Llagard? No lo sé. Por falta de sangre, también un poco por su parte, eh. De este hombre, sí, tenía que haber avanzado antes. Sí, tenía que haber avanzado antes. Bueno, no pasa nada. Tampoco nos va a cambiar la vida. Sí, ese está en Estados Unidos, efectivamente. Sí, esa bandera. Vale, están en todo el mid. Vamos para arriba. Ahí, he salido yo en un atrás. No, no pasa nada. ¿Por dónde quieres entrar entonces? Me tienen ya, de mierda. Yo voy a entrar al director. Sí, dispara el helicóptero, se cae. Eh, estaría guay, ¿no? ¿Dónde me ha chapado eso? Ah, abajo. Vale, se están encerrando. Pues a mí me van a ir muy bien. Como digo, ¿cuánto pasas? Tienen aquí abierto. Coño, vas a... Entra. Vamos, me bajo. ¿Para dónde estás entrando? Por el director, estoy. Cuidado, tienes uno muy cerca. Es que quiero cambiar una cosa a las opciones, que creo que no tengo aquí habilitado. Eh, tengo yo uno en el... Val... O sea, en... Cerca de director, pero no sé muy bien por dónde anda. O sea, está cerca tuya. No, no lo ve. Creo que se ha tirado. Está aquí Valkyrie, sí. Mierda, me he cargado un confe, tío. Buenísimo. ¡Oh! ¿Dónde? En escaleras. Era Valkyrie, se ha bajado. Sí, se ha bajado. O sea, no sabía que había un compañero ahí. Te juro que no lo he visto. Pues... No sé muy bien qué hacer, sinceramente. Estoy un poco lost in derrido. Pues... Si no, bájate por ahí. Hacía mazo que no me hacía team kill, eh. Pero un mazo. ¡Ah, perfecto! En el otro lado. Hombre. ¿Quién tenemos aquí? ¡No! Bueno, me has perdido. Susto, me ha pegado. De todas formas, lo he dicho. Creo que no puedo enseñaros el Uplay, pero ahora mismo lo vamos a ver. ¿Cuántas kills me he hecho al final, tío? Bueno, se me ha quedado un poco. He empezado fuerte y he flojeado. ¿Qué mierda es el escudo? El escudo de papel, tío. ¿Por qué no me he puesto? Ay, Dios. Te salva únicamente los típicos cara a cara que vais los dos a headshot, tío. Sí, ¿no? Sí, pero... No, pero cuando te disparan no ves un pescado. Además, sí. Voy a enseñaros lo he dicho. ¿Cuántos drones hemos roto? Vamos a hacer una cuenta en una partida únicamente con el caír en tres... Bueno, en tres defensas únicamente. Ni siquiera una partida que moda. Vale, creo que no nos lo puedo enseñar porque como estamos en PC no puedo grabar el Uplay como tal. Pero os lo digo, ¿vale? Lo voy a abrir. A ver si se ha cargado. Que ya sabéis que este juego a veces no carga... Vale, y nos hemos hecho... ¡Wow! Nueve drones. Nueve drones de 30 en una partida. Pues un KD bastante estupendo en tres partidas de este estilo. Te sacas el paquetito. Así que nada, espero que os haya gustado, chicos, el vídeo. Diles adiós, Enrique. ¡Hasta luego! De tu compañía. Y nos vemos, chicos, en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!